La jugada, pues ya lo estaremos viendo seguramente, me parece que es de la que se genera título, decías bien, el encontronazo con Osmar Márez, parecía que sacaba la peor parte del de San Luis, pero no, es el del Atlas el que ya se reincorpora y aunque cogea, me parece que no tendrá ningún problema. Y aprovechando también, me gustaría y si me lo permite mandar...